Sí, en esta oportunidad, lamentablemente, desde la primera reglamentación nosotros veíamos que no estábamos incluidos a partir de que se generaba para el periodo de temporada baja. En un principio era septiembre, octubre y noviembre, ahora quedó reglamentado para octubre y noviembre. Nosotros, nuestra principal explotación de balnearios arranca por lo general el 1 de diciembre al 31 de marzo. Bueno, ya ahí estábamos afuera. Iniciamos algunas gestiones, estuvimos trabajando, viendo si se podían ampliar esos períodos y podía crecer el previaje. Sabemos que en lo que ha sucedido en los dos anteriores, en el 1 y en el 2, hubo casos en los que los plazos se estiraron un poquito más porque realmente era muy bueno el plan y estaba funcionando y la gente, la verdad que lo consumía mucho. Entonces, pensamos que podía suceder, bueno, la coyuntura del país también influye mucho y lamentablemente no entramos por ese tema. Uno entiende que la idea de este previaje es apuntar a mover el turismo fuera de la temporada alta que ya tiene su propio movimiento, pero imagino que tampoco se puede descuidar justamente la temporada de verano, ¿no? Por supuesto, la temporada de verano con el previaje tiene un empuje mayor. Nosotros creemos que el gobierno lo ha capitalizado bien este servicio de previaje. El retorno que tiene a partir de todo lo que significa el gasto que la gente realiza con la tarjeta previaje, creemos que es funcional al sistema. Así que lamentablemente por ahora no, pero bueno, creemos que nosotros al menos no bajamos los brazos, creemos que puede haber alguna alternativa a mediano plazo con lo que es la temporada de verano. Se demoró mucho la llegada del mismo, ustedes no pudieron ingresar, hoteleros disconformes, gastronómicos disconformes, evidentemente no se ha manejado como los sectores esperaban, ¿no? No, claro, lamentablemente también el país ha pasado por estos distintos procesos que todos conocemos, que bueno, han dilatado esta situación y lamentablemente hay sectores que les ha generado un perjuicio mayor porque ellos estaban incluidos, estaban incorporados, proyectaban tenerlo y tenían demoradas muchas operaciones de gente que tenía intenciones de viajar en los periodos que correspondían, que quería reservar con anticipación, pero esperaba hacer su reserva para poder ingresar en el programa. Así que bueno, esto es lo que ha sucedido. Nelson, ¿cómo se arregla el balneario, el sector, para competir sin este tipo de promociones? Nosotros trabajamos habitualmente todas las temporadas sin esta gran posibilidad que nos acompañe, siempre lo hemos hecho, tenemos propuestas de financiación, propuestas de contado, tratamos de ser lo más atractivo posible con la mayor cantidad de prestación posible. Así que bueno, esta temporada estamos tratando de ver qué podemos agregar, qué podemos trabajar, qué podemos mejorar, qué podemos mejorar en la prestación y en el servicio de cada uno de los balnearios. Bueno, la venta de carpas está arrancando a mediados de septiembre, los primeros días de octubre, en la mayoría de los balnearios. Y bueno, el armado sí, nos lleva mucho tiempo, ya desde el primero de septiembre hay balnearios que ya están empezando a trabajar, hay algunos contratos con el municipio de concesiones que tienen que hacer una temporada intermedia y que tienen que abrir con una fracción del balneario un inicio antes del primero de diciembre, entonces esos tienen que trabajar un poco con anticipación. Así que bueno, nosotros estamos trabajando, el sector está trabajando, creemos que nuestra actividad va a andar muy bien esta temporada, esperamos que el marplatense, que es nuestro mejor cliente, nos vuelva a elegir como nos elige todos los años y los turistas que vengan a la ciudad los estamos esperando. ¿Cómo está la relación con el municipio? Consulto en el aspecto de generar iniciativas, buscar nuevos incentivos para que el turista lo elija y aquel que ya vino decida volver otra vez. Bueno, el municipio a través del EMTUR está generando para lo que es la ciudad muchas acciones, lo hemos visto en lo que ha pasado del invierno, se van generando acciones nuevas que no estaban pautadas en la ciudad, eso genera que el invierno tenga un movimiento importante y sabemos que también tienen programadas acciones como el Ironman que son muy atractivas y otro tipo de acciones para lo que es lo que viene en las fechas nuestras de temporada. Hay un programa que busca establecer una zona de sombras móviles que va a estar a cargo del EMTUR y demás, ¿eso atenta contra el trabajo de los balnearios o es algo complementario? Sí, nosotros tratamos siempre de apoyar al municipio en las distintas gestiones, de tratar de que el municipio equipe las playas que están sin servicios, que los equipe con batería de servicios mínimos, algún gastronómico y accesibilidad, que es lo más importante. Los sanitarios, los baños, es algo fundamental. Y hay playas que realmente han crecido, se han puesto muy lindas y no tienen ninguna prestación. Entonces, ¿qué sucede? Los marplatenses y los turistas deciden ubicarse en los frentes de los balnearios porque saben que nosotros tenemos baños públicos, tenemos gastronomía, tenemos servicios. Entonces, creemos que esto es una buena alternativa para poder hacer crecer muchos sectores de la costa marplatense. Está enfocado mucho en el norte y creemos que si surge va a andar muy bien. Hablabas de los servicios, ya con el siempre alquiler de la carpa o la sombrilla, ¿no alcanza para el turista? No. El turista hoy busca más prestación y se orienta en función de cómo es su grupo familiar, su entorno. Si hay chiquitos, buscan una recreación de kinder que sea importante, con docentes que la verdad estén a la altura de la situación. Buscan la tranquilidad, la comodidad y la confianza. Así que, bueno, después hay otros para los mayores. Hay spa, hay balnearios con piscina, hay actividades en piscina. O sea que la gente en función de cómo está diagramado su grupo familiar, busca las distintas alternativas. Imagino que todo esto genera una refuncionalización del balneario, una readaptación del empresario en los balnearios para constantemente buscar nuevos atractivos, ¿no? Constantemente nos reinventamos, constantemente buscamos nuevas alternativas para proponerle a la gente. queremos estar a la altura de la situación, a la altura de lo que la gente necesita y creemos que esta temporada vamos a estar muy bien y al menos estamos ya trabajando con mucha anticipación.